Bueno, nosotras somos del Instituto Especial de Colonia Carolla, que es una escuela de gestión privada, pero que en realidad no cobra cuota y tenemos una población de bajos recursos. El proyecto comenzó en 2012 y bueno, está todo explicado ahí, así que no hace falta que diga nada. Lo vemos. Me llamo Fernanda Regueiro, soy profesora de Educación Especial y trabajo en el abordaje del área de Lengua y Literatura. El proyecto Somos Palabra nace de una necesidad de poder trabajar la palabra para que nos acerque al conocimiento de lo que nos rodea y a nuestro propio mundo interior. El objetivo es utilizar la literatura como herramienta, ya sea desde la lectura de distintos textos o desde el proceso creativo. La intención no es mostrar jóvenes que escriben o estimular la escritura literaria individual, sino de propiciar momentos para que el joven pueda circular en un espacio de reflexión abierta que le permita mayor confianza en su pensar y en su sentir. En estos tiempos, donde la palabra está mediatizada por lo tecnológico, la educación cumple un papel primordial en el mundo, ya que es un modo de acercamiento y encuentro permanente. La literatura es ese desafío de reencontrar ese mundo interior propio a través del lenguaje. Los libros no siempre deben tener la finalidad de ser un objeto de estudios en sí mismos. A veces los docentes tenemos esa facilidad de quedar pegados a lo conceptual. Entonces cerramos el libro y comenzamos con un extenso cuestionario. En ciertas ocasiones es necesario sentarse simplemente a leer, escuchar y sentir ese placer que nos da la literatura. El proyecto se divide en dos etapas. En la primera tiene objetivos específicos que tienen que ver con sensibilizar, apropiarse de la expresión e imaginar. Hola, yo le llamo Peter. Yo trabajé en el libro, hicimos de grupo. El libro se llama Imagina, Laura, imagina el pájaro. Nosotros tiramos para Laura. Y nosotros gustaba, ella no estaba así, ¿no? No, no estaba. A partir de objetos, palabras, aromas, músicas e imágenes, empezamos a trabajar incluyendo otras técnicas de juego para conectarnos con el ser sensible que nos habita. Entonces en el aula empieza a circular ese permiso para poder decir, inventar, crear nuevas formas, realidades ficticias, nuevos personajes, a partir de esa naturaleza que nos abarca en el pensamiento mágico y que abre canales que nos muestran la maravillosa posibilidad que es la creación. En la segunda etapa comenzamos a trabajar con lo que después dará como resultado, la creación y posterior publicación de los libros. Utilizamos para eso un recurso similar al de Cadáver Exquisito, que es una técnica basada en un juego de mesa llamado Consecuencias. Nos sentamos alrededor de una alfombra o de una mesa, aportando cada uno desde su individualidad. Mi trabajo es el de inspirar, coordinar y atender la pertinencia temática y la coherencia narrativa, recogiéndolo expresado, tratando de no contaminar el texto con mis palabras o con mis ideas. Un libro de poesía, hicimos historia, que es la historia que mostré yo, que es sobre la cama eléctrica. Nada, nada, eso. No tengo más palabras. El primer libro, que se titula Lazos de pensamiento, los jóvenes se identifican con situaciones y personajes que son plasmadas en los relatos. Elegimos como género el cuento, que da esa posibilidad de contar lo vivido, utilizando el recurso de la fantasía, como un modo de permitir la interacción entre dos mundos. El segundo libro, En la mañana de los pájaros, nace después de la inquietud que los jóvenes tienen una visita en el programa radial del conductor Chancho Marcetti, que se emite por lado nacional y que está dedicado a la literatura como eje fundamental. En ese programa tienen un acercamiento vivencial con el género poesía, que es el que después va a definir lo que es la construcción del texto. El material gráfico lo trabajamos en el aula. En el segundo libro se da la participación a algunos pintores de la zona para poder trabajar con otras disciplinas y con otros artistas. Soy Martín Hace, del colegio Chupes y Jesús. He dado un libro de María de los pájaros, un libro de la poesía. El material de editorial fue realizado por la Unión Obrera Gráfica Cordobesa que en forma gratuita nos hizo las ediciones de los dos libros. Se presentan los libros a la comunidad. El primero se realiza en el Centro Cultural Cabildo de la Ciudad de Jesús María, acompañados por miembros de la comunidad, padres y medios de comunicación. También participa desde el área de música con el acompañamiento musical con otro grupo de la escuela en el del turno tarde. El segundo libro se presenta en la ciudad de Colonia Carosa, acompañados por miembros de la comunidad, medios de comunicación, autoridades provinciales, escolares, municipales. Y hace la dictadura, con una equidad, se aprobó ahora declaraciones del provincial, tanto de libros denominados Lazos del Pensamiento como del libro En la manera de los pájaros. En el año 2014, gracias al apoyo municipal y provincial, el libro Lazos del Pensamiento viaja junto al grupo de jóvenes que lo escribieron a Buenos Aires para dejarlo en la Feria del Libro en el stand de la provincia de Córdoba. También fueron compartidos en la comunidad en otras instancias como en el Festival de Zafiarte de la provincia de Córdoba, escuelas y bibliotecas y el grupo de lectura del Hospital Neuropsiquiátrico. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias profesores, hermoso. No fue solamente palabras, sí, fueron muchas cosas más. Gracias, gracias por estar.